Bienvenidos a este primer programa. El mundo de la doma vaquera llega a televisión. Desde hoy te enseñaremos todo lo que rodea a este apasionante mundo. De la mano de grandes profesionales conocerás todos los secretos de la doma vaquera. Aquí comienza a rear y templar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos nos hemos criado viendo caballos vaqueros en nuestros pueblos, ciudades, ferias, romerías. No se puede entender nuestra historia sin nuestros caballos y nuestra forma de entenderlos y domarlos, que siempre fue vaquera. Porque la doma vaquera es arte, supimos hacer de una necesidad que nació en el campo para dominar el ganado bravo, una forma sublime de interpretar la equitación, como solo se hace en esta parte del sur de Europa, que es Andalucía, que es España. Y porque la doma vaquera es deporte. Más de 40 años contemplan ya a la doma vaquera en las pistas de competición. El único deporte propio nacido en Andalucía y la única disciplina hípica autóctona nacida en España. Es nuestra y tenemos la obligación de defenderla. ¿Te parecen pocos motivos para un programa sobre doma vaquera? Para nuestro programa número uno, la decisión sobre quién sería el personaje elegido para mostrar su vida a los aficionados a la doma vaquera era fácil, el número uno del momento. Rafael Arcos González nace en un brete el 25 de diciembre del 82, el año del Mundial de España, un día de Navidad, en el seno de una familia unida al mundo del caballo. Él es de los últimos de la generación que hizo la mili, mayor de cuatro hermanos. Siempre vivió rodeado de caballos y solo se puede entender su forma de ser sabiendo estos orígenes. Para Rafael, su familia es todo, solo una piña. Entrar en su casa es entrar en un mundo en el que solamente se respira doma vaquera y se respira caballo por cualquier sitio que te muevas. Su primera aparición en público fue en una subición en San Lucas la Mayor, con una yegua del conde Aguilar a la Zana de nombre Poli. Solo siete años tenía un pequeño Rafael. Desde esos comienzos hasta el día de hoy han pasado ya algunos años. Desde su primer campeonato de España, 11. Y su vida pública ha cambiado, la del día a día quizás no tanto. Siempre vive y probablemente siempre vivirá rodeado de caballos. Hoy vamos a conocer más íntimamente a la persona que ahora mismo está en el puesto más alto que hay en la doma vaquera. Hoy pasamos un día con el campeón de España, Rafael Arco. Y para comenzar, nos enseña su santuario secreto, su casa. Estamos aquí en un sitio que me imagino que para ti es importante, ¿no? Este sitio donde tú, por lo que veo, tienes aquí todos tus trofeos y tus recuerdos, ¿no? Bueno, la verdad que sí, porque aquí hay cosas muy difíciles de haber ganado. Y bueno, aquí se van amontonando. Mi madre le da la lata mucho porque para limpiar todo esto no vengan. Pero aquí las vamos almacenando y poniendo y colocando. Ahí tienes algunas más, ¿eh? Veo que tienes ahí básicamente las más importantes, ¿no? Las medallas del campeonato de Andalucía. Sobre todo las primeras que gané, porque después hay algunas que no caben. Como veis, aquí tengo alguna más, aquí hay dos más, ahí tienes otra. Pero vamos, las voy poniendo por aquí cerca. Y tú vas a hacer un cuadro grande y ponerla más abierta, más bonita. Tu palmaré, que empieza a ser amplio, quizás de los más importantes del mundo de la toma de quena. ¿Tú eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Te acuerdas perfectamente de qué ganaste, dónde ganaste, con qué caballo lo hiciste? Hombre, me acuerdo de todo. De los concursos grandes e importantes como campeonatos de España y campeonatos de Andalucía. Y también de los concursos de todos los que he hecho. No hay ninguno que se me escape y sea la sensación que tuve en cada uno. Date cuenta que para llegar a esto se echan muchas horas. Y al final ese día es el que colma la carrera deportiva de ese año. Y que lo tiene grabado a fuego. Me acuerdo que tiene aquí tus monturas. ¿Alguna en especial? ¿No son monturas? Esto es una montura motea en seda que me hice este año. Porque tenía la ilusión de hacer una. Recuerdo que Luis Ramos Pau corría con una igual pero en azul. Está moteada en seda natural. Son mis iniciales. ¿Esta montura la tienes estrenada o la tienes...? Esta solo se ha puesto un par de veces. La puse para la Feria de Sevilla y este año pensaba ponerla en el Campo de España. Pero como soy muy supersticioso y me fui muy bien. No quisiste cambiar. Con la otra el primer día no quise cambiar. Y después tengo con la que concurso. Tengo una montura con la que tengo aquí. Lo ves y... Y veo que tienes ahí medallas. Medallitas que la gente me va a aportar. Y aquí tiene algunas más. Y bueno... Eres muy supersticioso por lo que me has dicho de un cambio de montura. Va a ser bastante... La verdad que sí. Va a ser bastante supersticioso. Muy bien, José. ¿Qué te parece si salimos fuera y me enseñas un poco los caballos que tienes y las cuadras y vamos preparando el día, ¿no? Pues venga, adelante. Entre ratito de charla y ratito de charla le pedimos a Rafael que nos enseñe lo que más le gusta ver a los aficionados, al maestro montando a caballo. Y aquí aparece el Rafael más didáctico. Su casa es un hormiguero de aficionados que le llevan sus caballos para que el maestro les dé su opinión y les ayude a mejorar. La verdad que escuchar a Rafael sobre un caballo es escuchar un tratado de quitación. Estoy montado en Caramelo, que es un potro que creo que tendrá bastante futuro algún día, todavía está muy verde y bueno, tiene cuatro años y medio, cumple cinco esta hierba. Es un caballo de raza hispano-árabe, hijo de agape de la llevada militar y lo compré pues con un añito y medio y como me gustaba y creía que podía llegar a ser un buen caballo le coloqué mi hierro, se lo vendí en su día a un gran amigo mío, Eduardo, de Murcia y bueno, él lo acabó de criar y cuando ha tenido la edad de empezarlo a domar, pues lo ha traído y aquí estamos con él liado a ver si algún día se hace un buen caballo. Estamos calentándolo un poquito, haciendo una espaldita adentro, doblándolo un poquito en la pierna interior. Si rematamos siempre, me gusta rematar haciendo un círculo para que se quede suelto en la rienda interior y doblado en la pierna interior, ¿vale? Yo los calentamientos me gusta hacerlo con muchos cambios de ritmo, acortando, largando, en pasos reunidos. Aquí le pedimos un poquito de sesión a la pierna para que se doble la pierna, se suelte la rienda interior y una vez que lo tenemos, pues lo vamos metiendo en apoyo, una vez que lo tenemos doblado en las ayudas, sin prisa. Y ahora, en vez de incurvarlo a la mano contraria, seguimos aquí incurvado como si estuviésemos haciendo un trocado, pero al paso. La posición es de la de un trocado, incurvado en la pierna derecha, pero girando en sentido hacia la izquierda. Esto lo utilizo yo mucho para que el caballo a mí se me incurve, independientemente de la dirección en la que vamos, pues se me vaya doblando a un lado o al otro, no porque vayamos a la izquierda, el caballo tiene que ir incurvo a la izquierda. Yo en este caso, pues le estoy pidiendo que se incurve a la derecha mientras giramos a la izquierda. Esto nos proporcionará el día de mañana tener un caballo atento a nuestras ayudas y no mecanizado, no que cuando lo metamos en un círculo a la izquierda automáticamente se incurve a la izquierda, no tiene por qué, tiene que incurvarse hacia donde queramos. Ahora le vamos a cambiar las ayudas, como estáis viendo, y vamos a hacer que se ciña nuestra pierna interior y se doble hacia adentro. Ahí está, y él sin ningún problema se queda ahí, suelto en la rienda interior, toblado, una arteria al paso, no tiene problema. Y ahora como antes hemos hecho espada adentro a mano derecha, todo lo que hacemos a un lado tenemos que hacer al otro, ahora hacemos espada adentro aquí a la izquierda. Y rematando, como hemos hablado antes, en un círculo para que se quede redondo en la pierna y suelto en la rienda interior. Presión a la pierna para doblarnos en nuestra pierna izquierda en este caso. Bueno, ya lo tenemos doblado, engarzamos con apoyo. El apoyo intenta que cruce, que no corra, que no se precipite, que quede en nuestra rienda derecha, en contacto. Y ahora está maneguada. Lo dejamos incurvar nuestra pierna izquierda. Aunque vayamos a la derecha, girando a la derecha, nuestra pierna interior, en este caso es la izquierda, porque al lado que lo estamos incurvando es a la izquierda, ¿vale? Quiero decir que las ayudas no van en función de la dirección, sino en función de la incurvación. Al lado que incurvemos, hacia ese lado hay que poner las ayudas. En este caso, mi pierna izquierda sería la pierna interior, la derecha la exterior y la rienda interior la izquierda y la exterior la derecha. Ahora vamos a cambiar las inculaciones, cambiamos las ayudas y cambiamos de inculación y el caballo vemos como se nos queda aquí perfectamente, a pesar de su poca edad, suelto en la rienda derecha. Ahí, ponemos ahí fuerte la rienda derecha, ahí. Siempre, antes de todo, nos lo doblamos en la pierna, obtengamos la fluidez. Ahora dejamos pasar la grupa, a la vez que vamos pasando la grupa cambiamos la incurvación y cuando lo tenemos, hacemos apoyo a la mano contraria. Si no dejásemos pasar la grupa, partiríamos en apoyo a la otra mano y contraria con la grupa por delante. Eso ya es un error. Estamos ya en la cuadra, un beso tantísimas horas. Bueno, aquí es donde tienes tú, parte de tu oficina, ¿no? Aquí es, entonces nos pegamos todos los días. Bueno, gracias a Dios, estas son instalaciones que yo he visitado en muchas ocasiones. ¿Cómo andamos de caballo? ¿Cuántos caballos tenemos ahora? ¿De clientes cuántos? Aquí hay en total unos casi 90 caballos, 86, 87 caballos. ¿Cuánta gente tenéis aquí ayudándote? Vamos a ir, lo que parece que es verdad que hay un montón de chavales que vienen por aprender y nos van echando una mano. Y vamos, vamos, vamos llevando un poquito. Oye, ¿y de tuyos de competición cuántos tienes ahora? Yo de competición, hasta que lo han competido no lo puedo. Bueno, de competición, tuyo. A ver, mío tendré unos 30. Lo que pasa que sí es verdad que después hasta ponerlos a nivel de competir hay muchos que están rozando y ahí, pero tú sabes, terminar los últimos puntitos, los detalles son los que más cuestan, ¿no? Pero bueno, que hay unos cuantos de caballo con buena proyección que yo creo que pueden servir. A ver, darle su tiempo, su rodaje después y todo, pero vamos, que yo creo que hay unos cuantos. Oye, me imagino que de tus inicios allá por el Campeonato Español 2005-2005, ¿no? 2004, fue la primera vez, en el primer año. Con Bambi, a este año con elegido. Parece que no, pero 11 años ya, 10, 11 años. Yo ahora cuando veo vídeos de antiguamente, ¿no? De 2004, de esos años, incluso me río, ¿no? Porque hay cosas que hago y digo, increíble, ¿no? También está bonito verlo porque lo veo que era más natural, ¿no? Ahora ya van pendiente a que no haya fallos, que no haya… Y entonces lo hacía, salía ahí a competir y tú hacías lo que podías. ¿Tú cuando empezaste, empezaste pensando que esta iba a ser tu profesión? ¿Tú lo tenías claro? ¿O tú digo, bueno, voy a ver lo que sale, voy a disfrutar con esto? Yo tenía muy claro que, a ver, que yo quería vivir de los caballos, ¿no? De la forma vaquera en concreto. Pero claro, para qué te voy a mentir, la carrera deportiva o los logros conseguidos no los imaginaba. De hecho, a día de hoy los valoro tanto por eso, ¿no? Porque sé lo difícil que hay el trabajo que cuesta y yo lo que hacía era soñar con eso. Pero de ahí, de soñar, alcanzarlo, la verdad que… Tú has sido campeón con Bambi, has sido campeón con Babieca, has sido campeón con Música y has sido campeón con El Ejido. Caballo con el que te haces campeón o llegó con el que te haces campeón, las retiras de la pista. ¿Esto es un reto personal tuyo? ¿Quieres conseguir algo, un objetivo que no se haya conseguido al día de hoy? No, simplemente que creo que cuando son campeones de España no hay más, nada que alcanzar en la baquera, no hay nada más alto, un escalafón más alto. Y está bien retirarlos ahí en la gloria, ¿no? ¿Para qué sacarlos algún año más y después que llegue otro, que esté mejor, que sea mejor y que le gane? Entonces, para salir a la historia como segundo, como tercero, como que dara el año ese, ¿no? Yo creo que es mejor retirarlos cuando están ahí arriba. Aparte, cuando tienes más caballos, pues intenta ya poner la ilusión en los caballos nuevos. Si tú fuera el que tendrías, pues habría que seguir sacando hasta que tuviese otro, ¿no? Pero bueno, la verdad, como tengo ahí bastante, intento poner la ilusión y las metas ya en otro caballo nuevo. Tú eres consciente de que te has convertido en estos momentos quizás en faro de muchos jóvenes aficionados, de muchos jinetes que participan en el circuito de Tomabaquera. ¿Para ti eso es una responsabilidad añadida? ¿Es un peso difícil de llevar? A ver, yo lo llevo bien, ¿no? Están contentos, trabajan bastante, y yo no les regalo la oreja a nadie. Cuando viene un tío que no está haciendo las cosas bien, te lo digo, yo, vamos, bajo tu punto de vista. Bajo tu punto de vista, te ando. Pero que, prefiero no pensarlo, ¿no? Pero claro que es una responsabilidad grande. Hay que haya tanta gente que se fije en ti, que tomen como ejemplo, ¿no? Aparte de bonito, es difícil y complicado. Pero bueno, yo intento mantener una línea y escuchar a todo el mundo. Es una cosa que me gusta, que no creo que lo que yo haga sea lo mejor del mundo. Siempre hay gente que hacen cosas mejores. Intento aprenderlas y llevarlas a cabo lo mejor posible y ya está. Tú que, a ti que te llegan muchísimos caballos, muchísimos potros, muchísima gente ofreciendo de caballos, tú que es lo primero que ves en un potro, para decir, este caballo vale para la pista. Yo primero, yo te... Porque no te fijas tanto en los cruces, o no te fijas, o tú has sacado cruces especiales, cruces con tres, cruces con ingleses, con árabes, con... Yo, a mí me tiene que transmitir, transmitir. A ver, yo monto muchos caballos todos los años, porque por esto es un picadero grande que pasan muchos caballos, y a mí un caballo para... A simple vista te tiene que gustar la expresión, ¿no? A parte que el físico te atrae, ¿no? Pero ya cuando te montas te tienen que transmitir franqueza, ganas de trabajar, desparpajo, es muy importante. Eso es lo que... A lo mejor me monto el caballo con más potencia, con más... Pero que te montan ahí y si no me dicen nada, tiene mucha fuerza, pero no te llega, ¿no? Al final lo que llega es esa bondad, esa gana de trabajar, y el desparpajo, eso. Tú sabes, bueno, a los años que yo llevo viviendo aquí, cuando tú eras chiquitillo, que yo venía a ver a José Líner de los Mulos, ¿no? Claro, José Líner, mi padre de toda la vida. Tú tienes aquí escuelas en las que fijarte, ¿no? Tu padre, en el mundo de las jarafes, en el mundo del caballo, siempre ha sido una persona conocida. Ha sido muy conocido, la verdad que sí, que hace poco lo hablaba con Alfonso del Porri, que estábamos en el rocío y me dios, que tu padre ya... Yo conocía bastante la gente por... Pero tu padre no lo dio por la pista, no lo dio por la banera. No, nunca hice algunos concursos, pero de aficionados y de... Tampoco había medios entonces, ni... No es como ahora, ¿no? Bueno, pues aquí estoy montado en este caballo, de raza luso árabe, de nombre de Johanna Ná, y de capas perlas, que no es un pelo muy vaqueroso que se diga, pero... Bueno, yo confío en su... su cualidad de como caballo de doma, aunque esté verde aún, y voy a intentar domarlo para el día de mañana, poder competirlo. Bueno, y aquí tenemos que valorar, importante... que el caballo vaya recto, como estáis viendo, apoyar los dos contactos, pero sin tirar de la mano, la nariz ligeramente por delante de la vertical, y la regularidad de los trancos, muy importante. Que todos los trancos sean más o menos iguales. Estamos trabajando en trote de trabajo, fijaros la rectitud con la que se mueve, y el franco deseo de ir hacia delante que tiene. Cada esquina es un cuarto de círculo, y se debe señalar en la pierna interior, como tal. Y... Bueno, una vez que salga de la esquina, volverse a poner recto, conectarse los dos contactos, y con franqueza hacia delante. Como siempre, muchas veces para adentro, y como se suele decir, en la aspirina de la quitación, de la doma, se ciña la pierna interior. Y yo me gusta rematar, como he dicho antes, en los circulitos, haciendo que suelte la rienda interior. Ahí está. Para que se vaya poniendo sensible la pierna, y entiendan, que cuando presionamos con la pierna interior, tiene que soltarse, de la rienda interior. Y después, los apoyos, es una cosa que trabajo mucho, y en todas sus dimensiones. Apoyos más largos, más cortos, ¿vale? Que no, los apoyos no tienen una... No hay una regla de tres que diga, que el apoyo tiene que avanzar, X trancos por... por X laterales. Si no, yo juego mucho, con esa... con esa fórmula de... de ahora decir, un apoyo más corto, que claro, tiene que desplazarse, manteniendo el ritmo aquí, es más corto, como estáis viendo ahora. ¿Vale? Ahora voy a hacer una sesión a la pierna. Y aquí voy a controlar, y voy a seguir para adentro. Todo esto son ejercicios de control absoluto, que al final la doma es dominio, del jinete sobre el caballo. Y lo que conseguiré, controlar, nuestro caballo, de oreja a cola. Tu método de doma ha evolucionado desde que tú empezaste al día de hoy. Yo pienso que muchísimo. Hoy día la gente, quizás los chavales, sobre todo los jóvenes que nos vean, hoy día hay clínic, hay vídeo, hay formación, quizás cuando tú empezaste, quizás los arbores eran los inicios de los vídeos, y demás. ¿Dónde empiezas tú? ¿Cómo empiezas tú? Yo, por desgracia, a ver, o suerte, yo lo poco que he podido aprender, pues con mi padre aquí, hasta que él me llevó hasta el punto donde él era capaz, y a partir de ahí, pues preguntando, y viendo concursos, y viendo vídeos, y equivocándome muchísimo. He tenido la suerte de que tenía un padre, que cuando me ha tenido que comprar un potro, me lo ha comprado, y siempre que estuviera dentro de nuestro alcance, y a estrella está ahí con él, y me equivocaba, y volvía atrás, y otra vez por esta, hasta que iba encontrando el camino. Hoy en día, claro, que cuando yo empecé no había clínic, no había, no había, es que era, no había internet, no había, hoy está un poco mucho más fácil, ¿no? Pero que, bueno, mira, para mí, no me gusta mucho la palabra autodidacta, que es verdad que me, me acusan, me dicen de que soy autodidacta, pero, que no me gusta mucho, porque se roba, y escucha, y pregunta de toda la gente, ¿sabes? Me gusta aprender de todo el mundo. De chavales que vienen aquí a la clase, jovencísimos, ves cosas que te gustan, y las pruebas, y le, que al final, autodidacta, bueno, sí, tú pones a prueba tus propias cosas, y tus propios métodos, pero absorbes de todo lo que puedes, ¿no? Eres aficionado a otras cosas dentro del mundo del caballo, yo sé que te gusta la carrocha, que te gustan los gargos, tú tus caballos, de pista, los llevas a todos estos sitios, los reservas exclusivamente, porque tus caballos son deportistas de élite. Exactamente, ni a un rocío, ni a una cancelaria, ni a una, normalmente, cuando ya están, con el sello puesto de, de competición, de competición, no van a ningún lado, a ver, no van porque, es que, no son horas solo, son muchos días sin dormir, pensando en que hoy, este bocado no me ha ido bien, a ver qué le pongo, ahora, en este ejercicio, se me está equivocando, a ver cómo lo puedo arreglar, que no son solo tacos de hermana, que de los antiguos decían, que no se toma, tiempo es, es que el tiempo, no es el que lo toma, pasando el tiempo, está claro que es como, me ha avanzado todo, pero que aparte, son muchas horas de sueño, que te quitas, y muchos días, de malestar, porque no te salen las cosas bien, porque el caballo hoy no está, porque, como nosotros somos seres vivos, y ellos pues, tienen un día bueno, un día malo, y como no hablan, pues no te lo pueden, e intento no llevarlo a ningún lado, para que no, una patada a un caballo, el van, el transporte, 20 mil historias, que no tiene por qué pasarle nada, pero lo bastante, que sea, es el que más empeño tenga, para que le pasen las cosas. Tú que ya llevas unas temporadas, en el escalafón, en la parte alta además, prácticamente desde que llegaste, porque tú desde que llegaste, prácticamente te pusiste, en la parte alta, de los concursos, estos últimos años, han salido muchos chavales jóvenes, hay sabias nuevas, tú, ¿qué les dirías, a todos estos chavales que empiezan? Realmente, que constancia, humildad, sobre todo, porque la humildad, va de la mano del éxito después, el tío que es humilde, que escucha y quiere aprender, es que, después hay gente, que cuanto que logran un poquito, se suben esto, después viene el caballo, o el día que te, que te pones tu sitio, y bueno, yo creo que, constancia y humildad, y esfuerzo y trabajo, a mí no va a aburrirse, trabajar duro, y gusto que esto, te tiene que encantar. ¿Y para dónde caminamos? ¿Para dónde va la doma vaquera? ¿Tú la ves en positivo? La ves en... La avanza a pasos agigantados, como siempre va a haber, gente que diga lo contrario, gente que piensa en lo contrario, que yo le respeto, pero yo creo que va a pasos agigantados. Vamos, yo, mira, no me voy a ir más lejos, yo pongo un vídeo mío, de hace, 10 años, que fue cuando empecé, 11, y pongo uno de ahora, y yo soy realista, yo, he, 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 esto ha avanzado muchísimo, yo te hablo de mí mismo, pues no hay unos años atrás, pues no hay unos adentro de 20 años, con una cinta hace 20 años, y con una de hoy, no es que los de antes fueran malos, sino que, que esto ha avanzado mucho, los hombres de antes, daban hasta donde podían, no había nadie que lo ilustrara, todo aprendido, todo mamado del campo, de lo que habían podido, pero hoy, el chaval viene con un potro nuevo, haciendo cosas, importantísimas, que te quedas, dices, ¡oh, hey! Es muy importante trabajar también, hacer muchas líneas, por la línea de cuarto, que el caballo, no se apoye en la pared, para mantenerse recto, que es una cosa, que se está teniendo en cuenta, mucho en la competición, hoy en día, ahora, apoyo, en curva nuestras piernas, bastante cortos, como estáis viendo, fijaos como mantiene el ritmo, y ahora, en la misma posición, cedemos a la pierna. Un alargamiento, como veis, el caballo ha ido franco, hacia adelante, ha alargado el franco, pero no ha corrido. Ahí lo tenemos de nuevo, y antes de llegar a la esquina, reuniendo, cargándose un peso a los posteriores, y sin torcerse. Eso nos dice mucho de los caballos, claro que cuando se les fija, y hacia adelante, vaya franco, empleando sus posteriores, y recto, y antes de llegar a la esquina, como veis, veis claramente, como baja la cadera, antes de coger la esquina, y después se redondean nuestras piernas, giramos. Hacemos transiciones al paso, joda, ahí, que se quede amplio, fijaros como pasa por el dorso, conectado en la mano, importantísimo, que la transición que hoy se ve, al día de hoy, se ven muchos caballos con la rienda libre, después de una parada, y salir, después de una remetía, las paradas, después salen con la rienda suelta, y es distinto, que salga conectada la mano andando, y después el jinete, le suelte la rienda, es totalmente distinto, a que el jinete le suelte la rienda, desde el primer tranco de paso. Bueno Rafael, oye, una pregunta que se me ha quedado, antes, mientras vemos a, aquí a trabajar, con los caballos, tú has quedado campeón de Andalucía, campeón de España, campeón de la Copa del Rey, con varios caballos, varias yeguas, pero tengo una curiosidad importante, ¿de cuál te sientes tú más orgulloso? ¿y cuál ha sido el más complicado, hasta hacerlo campeón? Orgulloso, indudablemente, de Bambi, no digo que fuese la mejor, ni la peor, sino que en mi carrera, pues, fue la que dio el chispazo, de yo llegar ahí arriba, con 20 años, me puso campeón de España, que eso, era una cosa que yo, insoñable, ¿no? tiene hándicapes, que la domé, teniendo la mitad de conocimiento, que tengo hoy, ¿no? Yo entonces, no tenía ni una cuarta parte de conocimiento, de la que tengo hoy, no quería que hoy sea el número uno, pero que, que entonces no sabía nada, tenía 20 años, había estudiado los pocos, que había podido, y las cosas, pues, de coger un poquito de aquí, otro poquito de allí, y bueno, fue la que me puso ahí arriba, y después complicado, esto es muy complicado, con todos los caballos que coja, tiene, coge algunos caballos, que hasta media doma van de lujo, sin complicaciones, y de media para adelante, les cuesta, otro que van de lujo, y cuando los tiene, los rematitos, los cuatro toquecitos, son los que les cuesta, yo he domado muchos caballos complicados, de estos caballos que he sido campeonados, he habido muchos muy complicados, pero les perdí el tiempo, porque creía que había buen fondo ahí, que cuando aquello estuviese pulido, iban a dar resultados, de hecho ha sido así, pero, te he equivocado muchas veces, has elegido caballos, y no lo he sabido bien, todavía no hay un caballo, que haya dicho, si tuviera que empezar de nuevo, no lo volvería a domar, que creo que ahí es donde se ve claramente, si todavía, no he cogido un caballo, cuando lo haya tenido domado, y haya terminado de competir, haber dicho, este caballo, si yo tuviese que empezar a hacer, no lo hubiese cogido, sabiendo ya como es, al final, todos te dan trabajo, pero todos te dan tu recompensa, y bueno, hasta ahora, llegará el día en que coge un caballo, y diga, este no lo tenía que haber domado, he cogido caballos con más calidad, otros con menos, a lo mejor que tenía menos calidad moviéndose, tenía más corazón para hacer otras cosas, a lo mejor que tenía más calidad moviéndose, era menos capaz de dártelo todo, a la uno con sus proyecios contra. ¿Y algún caballo, que tú hayas visto en pistas, de otra persona, de otro jinete, de otro compañero, que te hubiera gustado echar el pie en el estribo, y haberlo montado? Muchos no, hay muchos caballos que los ve, y dices tú, qué sensación tiene que dar montar. No hay alguno que te diga, yo, me hubiera dado algo por montar. A mí me gustaba mucho Mirato Jarre, me encantaba, yo creo que es un caballo, que nunca logró ser campeón de España, pero un caballo que va a pasar la historia, como un caballo importante, aún no habiendo sido campeón de España, es un caballo que recuerda a la gente, no, un caballo con una destreza magnífica. Otro caballo, Joaquín Aquilera, tiene otro gran caballo, y grande caballos, otro caballo que tiene una calidad tremenda. Hay montones de caballos que los ve, y me gustaría sentir arriba de ellos, porque los ve desde abajo, y te transmite esa energía, y esa gana, y esa bondad, que es muy importante. En la vaquera, si los caballos no tienen bondad, y te lo dan todos, no tenemos nada. Hoy estamos en Umbrete, disfrutando de un día, con el jinete en activo, con un palmarés más extenso. No se cansa de hablar de caballo, y es que vive por y para ellos. Disfrutemos de un ratito a caballo, con Rafael Arcos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos ha enseñado un poco de su vida, de sus orígenes, de su quehacer diario. Hoy hemos conocido un poco más al actual campeón de España de doma vaquera, Rafael Arcos. Apasionante el día que hemos pasado junto a Rafael Arcos. Todos podemos conocerlos un poco más desde hoy. Pero nuestro programa no acaba aquí. Después de la publicidad, más sobre doma vaquera.